3, 2, 1 ¡A huevo! ¡Ya depositaron! Sí, hola señor Gutiérrez Sí, aquí para molestarlo Eh, disculpe, ¿será que me habían dicho que el pago del trabajo del mes pasado caía hoy? ¿Cómo que se retrasó? O sea, ¿salen tres meses? Ah, ok, sí No se preocupe Sí, no, no pasa nada Sí, no, pues así es esto ¿Qué le digo? No, pues que esté muy bien Gracias Hasta luego señor Gutiérrez ¡Puta madre! ¿Ahora qué voy a comer? Y listo Ya quedó pagada la tarjeta de crédito Uy, a ver qué saco este mes Yo creo que sí me alcanza para el microondas ¿Sí, bueno? Buenas tardes señor Otiveros Hablo del vampario para invitarlo a pagar su saldo pendiente en su tarjeta de crédito Eh, está equivocado de número, disculpe Pero este es el número que tengo registrado Ah, sí, lo que pasa es que este celular me lo encontré tirado en la calle Y bueno, más bien me lo robé Me lo robé y maté al dueño Entonces ya no le llame, por favor Hasta luego Bye Bienvenido esclavo Que tengas un buen día Ay, apenas son las 3 de la tarde Hasta mañana esclavo Te esperamos temprano Verga Ya son las 3 de la mañana Y todavía no acabo De ver Breaking Bad Ya, nada más termino este capítulo y me pongo a trabajar Ya, nada más Bueno, ¿con quién quiere hablar? ¡Ah! No, no se encuentra, lo que pasa es que salió de viaje Sí, yo le puedo dar su recado No, no es música No, es un proyecto para... para las marcas Sí, se llama música para marcas Uy, ya es la hora de la comidita Hoy traje sándwich Tengo un putero de hambre Bueno, si me duermo, ya no tengo que comer hoy Y pues mañana como chido ¡A huevo! Híjole, mira, nos gustó la propuesta Pero pensábamos más en una tipografía O sea, que involucre más como Comic Sans, ¿ves? Y el color del logotipo lo pensábamos en un azul más Semana Santa O sea, que diga Semana Santa el logotipo, ¿sí? Sabemos que es fin de semana mañana Pero, o sea, ¿crees que lo puedas tener como en la tarde? Digo, igual si dejas que el programa se quede toda la noche diseñando Pues ya lo tienes mañana, ¿no? ¿Cómo ves, güey? Ah, también me encargo el jefe Un detalle Es que te encargamos el archivo en Illustrator En formato de Illustrator Y lo mandaron en WeTransfer, güey Entonces ¿Sí? Ok, sí, sí Yo lo checo y hago los cambios pertinentes Bueno Bueno, hola, Cristian Oye, es culpa el cliente pidió unos cambios Ay, no, espérate, si no, no me paguen Ay, discúlpeme, se me cortó ¿Me decía? ¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estás? ¿Albulicha ahorita? No, güey, no puedo Tengo que entregar dos reportes todavía Estoy trabajando y... No, pues no Bueno ¿Al boliche a esta hora? Güey, es que estoy haciendo un logotipo Ah, qué chingados, güey Vamos, pero pues saliendo unas chelas, ¿no? O pues ya de pérdida al table Hola, joven Vine por la renta Ah, sí, a ver Aquí está, mire Aquí la tenía Ah, muchísimas gracias, joven Muchas gracias Usted siempre tan puntual, de veras No, muchas gracias a usted Por dejarme vivir un mes más aquí Es un placer, joven Es un placer Gracias Bonita tarde ¿Quién? Soy el casero Vine a cobrar la renta Está equivocado de departamento No seas cabrón, güey Si es mi departamento ¿Cómo me voy a equivocar? No, en serio Que creo que Fíjese bien Lo que pasa es que Eh, se equivocó de depa Y así Y apágame, cabrón Eh, no es No hay nadie Paridos, si les gustó este video No olviden darle like Y suscríbanse Que para eso no lo han hecho El botón de suscribirse Está aquí abajo Le pican, es fácil, es gratis Y listo Recuerden que al lado del botón de suscribirse Hay una campanita A la que le pueden picar Para recibir notificaciones De todos los videos que subimos Les recordamos que las redes sociales De todos los que aparecen en este video Está aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el 12 cambras Uuuu También se ganan a favor Sí ¡A favor!